Buenas tardes, pues hoy nuevamente tenemos en entrevista con nosotros al subsecretario de turismo Noé Peralta Herrera para hablar de un programa que ha sido fundamental para este relanzamiento de Acapulco, que es el programa Punto Limpio y bueno, también acerca de lo que va a trascender y de lo que se viene con este programa. Buenas tardes, Noé Peralta. Muy buenas tardes, Juan José. Aprovecho para saludar a todos los que nos ven, nos escuchan en este importante noticiero virtual que llega a miles y miles de guerrerenses y sobre todo presumirles aquí el gran hotel ícono de Acapulco que tiene muchísimos años generando empleos para las familias de Guerrero y sobre todo para el puerto de Acapulco. El Hotel Las Brisas, un lugar extraordinario, podemos presenciar que respetan lo que es el 30% gradual como se ha sugerido en el semáforo naranja. Hay visitantes, nos da mucho gusto porque eso ayuda a la reactivación económica. Háblanos de lo que ha sido Punto Limpio, de lo que ha representado en esta reapertura turística de Guerrero. Bueno, primeramente estamos muy contentos de que el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Turismo hayan felicitado al gobernador Héctor Asturillo Flores por haber emprendido este gran programa virtual para que más de 3.800 empresas en Guerrero se hayan capacitado para ir a una certificación y nos sirviera de ejemplo para que otras entidades federativas a las que les compartimos los módulos de todo un mes de trabajo para estar precisamente preparados para cuando se dio la reapertura el 2 de julio, en un 30% gradual, hemos hecho recorridos en los destinos turísticos de Guerrero, los principales, lo que es el municipio de Taxco. Venimos contentos porque pudimos presenciar que la hotelería, los restaurantes, el primer cuadro de la ciudad, las empresas, todos cuentan con protocolos, lineamientos avalados por el gobierno federal, lo que es sello, calidad y punto limpio. Felicitar como pionero al Estado de Guerrero es sumamente importante para el gobernador Héctor Asturillo y para su administración de que Guerrero haya sido pionero en este programa. Ya tenemos resultados a la vista, ¿no? El turismo que sigue llegando, también el sector turístico que está protegido, que está respetando estas medidas. ¿Qué es lo que se viene? No, después hay una segunda parte de este punto limpio y más pensando porque estábamos preparados para un semáforo naranja. Pero, pues bueno, en algún momento tenemos que pasar a amarillo y, pues, a verde, ¿no? Es correcto. Las indicaciones del gobernador Héctor Asturillo, Flores, es que no bajemos la guardia, al contrario, que fortalezcamos lo que es la capacitación. Hemos hablado con las empresas hoteleras, restauranteras, agencias de viajes, guías de turistas, prestadores de servicios turísticos, que en esta suma de esfuerzo tenemos que ir todos de la mano, pero también juega importante un papel la participación ciudadana. Deben de ayudar a que todos juntos, si logramos contener, que bajemos esta curva de la epidemia, del COVID-19, podemos lograr primero mantenernos en semáforo naranja y lograr llegar a un semáforo amarillo. Pero para eso tenemos que seguir nosotros trabajando. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a iniciar una segunda etapa. La vamos a dar a conocer mañana en Iztapaz y Guatanejo, donde nos hemos reunido también ya virtualmente con empresarios hoteleros para arrancar agosto, diciembre y reforzar las medidas de sanidad con actualizaciones que nos ha enviado el gobierno federal, en lo que es sello de calidad punto limpio. Y este trabajo que vamos a realizar seguramente nos va a llegar para que las empresas turísticas logren certificarse como empresas, cada una, en sello de calidad punto limpio. ¿Qué implica esta segunda fase, este programa que se presenta mañana en Iztapaz y Guatanejo, para las empresas turísticas principalmente? Bueno, primeramente el reforzamiento y que ellos tengan la seguridad, primero, hay algo como lo ha dicho el gobernador, cuidar a la base trabajadora, a todos los que trabajan en el sector turístico, que no se contagien, pero también cuidar a nuestros visitantes, a los turistas. Es una participación de ambos, turistas, nacionales, extranjeros, pero también de las empresas turísticas y de los trabajadores. Vamos a reforzar estos protocolos, estos lineamientos, para que logremos nosotros llegar a un semáforo amarillo y tengamos en esta reactivación económica del 30%, que ha ayudado mucho a las familias del sector, podamos ya tener una ampliación en el semáforo amarillo. Pero para eso sigo insistiendo que tenemos que hacer un trabajo en una suma de esfuerzos en conjunto y vamos a iniciar en Iztapaz y Guatanejo, como lo hicimos en el 2018 en el municipio de Taxco de Alarcón. Bien, pues perfecto, Noé. Sobre esta segunda parte, algo más que esté ahí pendiente, que algo más que nos puedas decir. Bueno, yo seguramente hay buenas expectativas, como fue con esta primera parte. Pues de encamando, desearles mucho éxito en esta nueva encomienda. Primero, agradecerles y felicitar a todo el sector turístico, porque este trabajo que se hizo de Punto Limpio fue básico para la reapertura. Cuando nosotros, el 2 de julio, iniciamos la reapertura, ya la mayoría de las empresas turísticas contaban con su constancia de haber participado en los seis módulos de capacitación, higiene, sanidad y todo lo que tiene que ver con la salud pública de Punto Limpio para evitar el contagio del COVID-19. Ahora, en esta segunda etapa lo que queremos lograr es reforzar, reforzamiento, y es ahí donde también volvemos a lanzar la convocatoria a aquellas empresas que no alcanzaron a tomar los módulos, pues que es momento que se capaciten. Es momento, porque como lo ha dicho el gobierno federal, el único certificado a nivel nacional que avala a una empresa turística es Punto Limpio. Entonces, nosotros estamos en la disposición, no les va a costar ni un centavo, toda la capacitación es absorbida por el gobierno de Guerrero, como lo dijo al principio el gobernador Astudillo, que la hotelería, los restaurantes, prestadores de servicios, no pagarían ni un solo peso, que toda la capacitación, esta mano de obra la pagaría el gobierno de Guerrero. Bien, pues muchas gracias, Noe, por esta importante noticia para el sector turístico de Guerrero. Gracias a ti, Juan José, por la oportunidad que me das para expresarle a todos los guerrerenses y a todo el sector turístico de que vamos muy bien, vamos en la ruta correcta, en la capacitación.